Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con el arquitecto Héctor Reyes. Arquitecto, muy buen día. Muy buen día, Abraham. Encantado de estar aquí con ustedes. Y más para llevarles esta casa, nos encontramos en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Platícanos por favor un poco del terreno y de la casa. Pues estamos en el fraccionamiento Habitat San Millán. Es acá por la zona de Bosque de Santa Anita. Aquí los terrenos son aproximadamente de 148 metros cuadrados, de ahí para arriba. Este terreno mide 8 por 18 y medio. Lo que estamos buscando más que nada es darle un poco más de énfasis a esos 8 metros sin crear más volumetría. Simplemente quizás unos 3, 4 elementos que representen los volúmenes de la fachada principal. Y que tuviera espacio para 3 autos. Ahorita, pues las familias, pues la mayoría que conozco aquí de Guadalajara mínimo tienen 2. Ya cuando están los chavos en la prepa o en la carrera, pues ya tienen 3 carros. Entonces, pues aquí dejamos todos los 8 metros libres. Y pues dos accesos para la casa, uno de servicios y otro principal. Me llaman la atención los boleados. Es intencional, ¿verdad? Sí, claro. Me tocó vivir en la costa un rato y en Colima estudié y viví también hay varios años. Y ahí hay varios, 2, 3 arquitectos que usan el boleo. Y pues me llamó la atención para implementarlo aquí en los vértices de la casa. Le da un poco más de frescura y limpieza. Se ve suave, ¿verdad? Se ve esos bordes no tan puntiagudos. Sí, no tan rígidos. Pues así está padre la rigidez en los volúmenes. Ya lo he usado, pero aquí le quisimos calar de esta manera también. Aquí en el gotero se puede ver un poco el boleo. Y pues manejamos una paleta de colores similar. Este color se llama botón. Ahí está en la paleta de Comex. Y pues el aluminio electro 100, ¿no? Se llama el champán. ¿Electro se llama? ¿No sabía? Sí. Ok, ok. Interesante. Entonces 8 de frente, de fondo, ¿cuánto dijimos? 18 y medio. 18 y medio. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? 180. 180. Excelente. Recuerden que siempre estas losas que vuelan sobre los coches se cuentan como metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Así es, así es. Sí, nos podríamos haber salido más, pero como, bueno, la intención de esta casa es una casa para venta. También los, cada metro cuadrado es lana. Entonces, si no es necesario volarlo más, pues lo dejamos, aquí nada más lo volamos aproximadamente como un metro, metro diez. Pero la servidumbre de estos fraccionamientos es de tres metros normalmente. ¿Qué materiales tenemos en el piso? Entonces, concreto lavado con sello o gravilla. Y poquita, poquita marmolina. Las piedritas son decorativas, piedras de río, de, ¿qué será? De dos, dos y media pulgada, más o menos. Excelente. Hablemos de los equipos, ¿con qué cisterna se cuenta? Cisterna de cinco mil litros. Cinco mil litros tiene un equipo hidronomático sumergible. Ajá. Así es. Y, pues, todo se va a la azotea, al tinaco de mil cien litros también allá. Lo podemos ver en la parte posterior, ahí tiene el acceso por medio de las escaleras, que estén escondidas, que no estén tan francas. Y, pues, si quieren, podemos pasar. Un pequeño vestíbulo de acceso, protegiendo la puerta de lámina de parota. Tiene estructura de pino, pero, pues, es triple A de parota en sí. Y, pues, bueno, también, como comentaba, es casa para venta. Entonces, hubo unos conceptos iniciales en el diseño de esta vivienda, que los recorridos o los espacios de distribución, los metros cuadrados para ellos sean los menos posibles, porque, pues, al final es también dinero. Entonces, este pequeño recibidor, pues, te lleva a cuatro lugares, a un baño completo, a un baño completo y a un pequeño, pues, no tan pequeño. Está muy bien el mueble de baño, ¿eh? Es parota sólida. Parota sólida. Y luego es melamina, ¿verdad? O MDF o MDP. Sí, es melamina. El MDP es la puerta. Ok. Las puertas son de MDP. Ah, estas son de MDP. Ok. Sí, quisimos cambiarle por el tema de que normalmente metemos puertas de tambor y estas puertas, tengo entendido, son resistentes a... Bueno, no resistentes, aíslan el calor y el ruido. Entonces, las implementamos en estas dos casas. Excelente, regadera de ducha. Estoy viendo que son marca Urrea, muy buena también. Urrea, American Standard y Elbex son lo que hemos manejado en estas casas. Para grifería es Urrea, marca mexicana también. Las lámparas, ¿qué marca son las lámparas? Eh, Megamexo, ¿cómo se llama? Unas son de Tecnolight y las otras son algo así. La recámara de planta baja, vamos a darles medidas, jóvenes. ¿Qué medidas tienes? Esto tiene 3.06 libres, más ese closet, por 2.55 aproximadamente. Ok. Le llamamos un cuarto flexible, porque puede ser estudio, puede ser un cuarto para la visita, puede ser una sala de televisión, aquí está la preparación. Y, pues en la experiencia de la construcción de estas casas, pues muchas veces dejamos una escalera como escultórica de herrería, con muchos elementos, y yo no digo qué estimar, pero sí son muy padres. Nomás que en estas casas dijimos, hay que darle un uso a la parte inferior de la escalera, son metros cuadrados construidos que, pues abajo le podemos hacer una especie de closet, donde es ya lo que quiera el cliente. Aquí es el centro como de mando de los Wi-Fi's. A todos nos ha pasado que estamos en nuestra casa y que no me llega el Wi-Fi. Ah, bueno, pues la idea es que me haga cable Telmex Easy, quien sea, llegue, ponga aquí su módem, aquí arriba o acá abajo, se conecte, y aquí las casas ya las entregamos cableadas con Ethernet. Ok. Ahorita, pues... Excelente. Ah, y esos cables se van a la estancia y a la planta alta, para que hay un repetidor de señal o un Google Nest o el que tengas de Apple o hasta de los mismos Alexas, puedan repetir la señal y con toda su intensidad. Me gustó el detalle de la escalera, ese color de la madera, claro, se ve muy agradable, le da como mucha calidez, y cuando lo juntas con la luz cálida, se ven muy bien. Ah, también esto está bueno, jóvenes, toma la atención. Los pasamanos, este es un pasamano muy elegante, porque no se ve casi, queda muy sutil. Sí, dos, tres colores fueron los que fueron la pintura de esta casa. ¿Y qué es el acabado de los muros? Porque no es yeso, ¿verdad? Tiene una ligera textura, muy agradable también. Pues a ese carro le llaman floteado, esponjeado, con arena... ¿Cómo le llaman? Cernida. Cernida, exactamente. Ok. Se ve muy bien. Y pasamos por acá y llegamos al área social. Ah, buenísimo. Sala, comedor, cocina. Muy amplio. Oye, quedó muy bien la cocina, ¿eh? Sí, es una cocina totalmente equipada. Tanto... Un backsplash de azulejos marca Dunman, el modelo es Manhattan. Por si quieren anotar ahí, es muy elegante esa línea. Una... ¿De qué marca es el Manhattan? Dun. De UN, así como la película, Dun. Ah, ok. Todo es cierre lento aquí. En todas las alacenas. Bueno, aquí es de... Aquí es de push. Pero bueno, suficiente espacio para... La campana empotrada, ¿no? Que siempre decimos que la campana empotrada es la más elegante, ¿no? Que no se vea casi todo el sector. Sí, pues... Es cuestión de gustos que esté empotrada, discreta, y que tengamos una isla totalmente limpia para que sea área de trabajo, área de hacer la tarea, de eventos. Y, pues, incluimos también en esta cocina una pequeña cava de vinos, un espacio para el lavavajillas. Ah, buenísimo. ¿Esta ya va incluida? Sí, ya está incluida. Muy bien. Cierre lento todo. Todos los gabinetes de la marca Taitus también. No se encuentran en cualquier cocina esos gabinetes. Muy bien. Las cubiertas de cuarzo. Cuarzo blanco, así es. Excelente. Ya viene con su microondas. Sí, ya, ya listo. Y hay un detalle aquí muy bueno. Que es el de la puerta, ¿verdad? El de la puerta de servicio. Exactamente, dándole un poco de discreción a todo este elemento que queremos hacer en la cocina. Pues este pasillo te lleva hasta la calle. Si traes cargando todos tu despensa, pues puedes accesar rápidamente desde acá. O si quieres sacar la basura, pues ya no vas a ensuciar toda la cocina, ¿no? Aquí en el cuarto de servicio, pues es suficiente espacio. Perfecto. Perfecto. Y esta medida es muy buena, Juan. Esta sí la tienen que apuntar porque es clave para esta distribución. Dos metros. Dos metros. Entonces, con eso ya tienes para tu lavadora, tu secadora. Normalmente miden 70, 80 más el espacio que te piden para que se ventile. Ya con esto tienes el pasillo de circulación. Oye, está genial la ventilación porque la puerta es de reja, ¿no? Sí, otra cosa importante. Estas casas que queríamos, que aprendí viviendo ya en Colima y en la costa, es que necesitan respirar las casas. Luego nos comentan aquí en Guadalajara que, Oye, hay salitre aquí, hay mucha humedad, ¿por qué si la casa es nueva, no? Pues muchas veces las casas las dejamos cerradas, por lo mismo que no entre humedad, eso queremos creer, pero se conserva adentro. Entonces, si dejamos que la casa respire, yo vi cuando llegué a vivir a Colima que había una estancia con altura y media. Y pues veía, oye, ¿por qué tenía estos sifones? Que pusimos unos sifones aquí en las escaleras. Pues lo mismo es para que salga el aire caliente y se vaya por su naturaleza a la parte de arriba, ¿no? Entonces, pues esto hace que la misma casa respire, ¿no? Está muy bien este diseño. Entonces queda muy amplio, jóvenes. Y en el otro sentido, ¿cuánto mide? Se preguntarán, las respuestas son 3 metros, 3.05. 3.05. Ah, y además dejas un shoot. Sí, excelente. Sí se dio la distribución para que tengamos un shoot tanto para las dos recámaras de planta alta como la recámara principal. Ahorita lo vemos ahí en la escalera, cómo lo acomodamos. Ahí hay el detalle. Pues tal, la cena es suficiente. Aquí abajo te cabe un garrafón. Y este espacio quedó muy bien. Entonces quedó de los 8 metros, menos muros, ¿verdad? 7.60. 7.60. 7.66, muy buenos. Y en el otro sentido, o sea, desde la barra de la cocina, hay 5 metros. 4.90 más o menos, 4.90 por 7.60 y tantos. Está excelente. Esta distribución me encanta. Se siente muy, muy amplio. La cocina luce muy bien. Y pues es para todas las familias que les gusta el concepto abierto, ¿verdad? Que les gusta tener integrada la cocina con el área social, con sala comedor. Sí, así es. Y pues puedes poner aquí las bancas que quieras. Incluso si una familia más moderna que ya no quiera comedor. Tengo un amigo que puso una salota gigantesca. Tiene una casa similar a la distribución de aquí. Tiene una sala así, grandísima. También es posible, porque pues aquí tienes un suficiente espacio para comedor, ¿no? Comedor o desayunador. Y pues siempre tienes una vista agradable al jardín. Pues les recomiendo a los que estén construyendo y que digan, ¿por qué se me seca el pasto? Pues pongamos un aspersor con timer para que nada, lo estés moviendo. Y pues este pasto se me ha dado bastante bien. Ya se me han muerto algunas veces, pero con el timer. Está genial el timer, ¿eh? Y de nada más y nada menos que de Rainbird. Rainbird es una marca, no sé si es nacional, pero es de lo mejor que hay aquí en México, ¿no? Ellos se especializan en riego. Así es. Sí, esta es una propuesta sencilla para su riego, pero pues ya está agarrando cada vez más capas aquí el zacate. Entonces, este, fornio, un olivo. Sencillo, ahorita ponemos las luces. Buen detalle. Y esas lámparas de muro blancas también se ven bien. Esas también son TecnoLite. TecnoLite. Ah, también estas colgantes. Sí, también. Están buenas. Y estas dirigibles también. Se ven muy bien, ¿eh? Hacen un buen juego. Como que te da esa armonía del blanco, ¿no? De repente como estos colores huesos. Sí, todo lo haces como color hueso. Buenísimo. Pues vayamos hacia arriba. A ver, esta medida también me interesó. Esto es 1,40. 1,40. 1,45, correcto. La puerta se compactó un poco, ¿verdad? Debe ser como 1,20. Sí, el carpintero me recomendó que ya más de 1,20 ya es mejor meterle el tejuelo famoso o una estructura metálica. Estas bisagras todavía aguantan 1,20. Entonces 1,20 se me hace bastante bien como para una puerta de acceso. Hay puertas de acceso principales de 90 a 1 metro. Entonces 1,20 hasta podría encajar con algún piso de 1,20 si lo quieren acomodar. Y eso te permite también ganarle más espacio al baño. Muy bien. Exactamente, también. Excelente. Me gusta la luz también. ¿Cómo lo logras? La luz natural que viene de arriba. Pues todo el espacio, casi todo el espacio de la escalera es domo. Y está preparada la casa para, justo en este espacio aquí atrás, tiene una placa de acero que está anclada a la rosa. Te quedó genial este, ¿eh? Fíjense, jóvenes, esta es la puertita del chute. O sea, en vez de que esté en un clóset o en cualquier lado, qué bien lo resolvió. La casa respira por ahí. Y por acá. Qué locura. Es cierto, se escucha. Entonces, bien, ¿eh? Sube y muy buenas aberturas le colocaste acá. Unos sifones, ¿verdad? Para que siempre esté ventilando sin necesidad de abrirlo. Y sientes, está fresco, ¿no? Aquí. Sí. Normalmente cuando hay un domo, el espacio se calienta muchísimo. Y aquí está el fresco todo el día. Este espacio te quedó muy bien. Se siente alineado, ¿no? Se siente alineado. Este muro, cómo se alinea con el cerramiento. No se siente caliente. Eso también es interesante. ¿Le pusiste alguna película de control del solar o cómo lo logras? Es que el tal templado, normal. Te digo que las opciones fueron suficientes, por lo menos ahorita en esta época del año, a sacar todo ese área caliente. Y el cristal templado también ayuda a que no esté tan caliente el espacio, pues. Pero así lo buscamos, así lo logramos. Esto se ve muy bien. Tiene juego ahí, ¿no? Esa pequeña puerta. Oye, ¿qué modelo es el cerámico? Este es... También creo que le va a gustar mucho a la gente. Un Firenze. Déjame acuerdar el nombre. Vamos a dejarles los contactos en enobra.org. Ya saben que ahí pueden contratar y contactar tiendas de materiales en México y en todo el mundo. Ah, sí. En obra. Perfecto. Se llama Alderwood. Alderwood. Alderwood Natura. Ok. Y este es el formato de 20 por 90, si no mal no recuerdo. Está muy bien el detalle. Pudiste haber hecho que diera la vuelta, pero no. ¿Verdad? Jugaste ahí con ese vidrio. Es que este vidrio lo podemos quitar. Ya vinieron unas personas el sábado a cuestionarnos lo mismo que anda con este vidrio. Este vidrio lo podemos quitar. Y justo aquí, si le pegas, se siente diferente al muro porque hay una placa anclada a la loza. Ajá. Entonces, aquí en este fraccionamiento te permiten hacer Roof Garden. Entonces, aquí pues empiezas, replicas la escalera de abajo y la haces acá arriba. Ah, bueno. Buena idea, bien pensado ahí. Pues este piso sí engaña y se siente como madera. Sí. Ok. Entonces, la idea de este distribuidor era tener un mueble de TV. Mueble de TV o hasta un mueble de trabajo. La luz es excelente como para que sea iluminación natural y todo esto es aquí dibujando, trabajando. Y aquí está la salida que les comentaba para tener el repetidor de señal de internet. Y aquí ahora ya toda la planta alta tiene los 100 megas o los 200 necesarios para que no esté lento. Excelente. Excelente. Aprovechamos este espacio como un closet de blancos. Quizás aquí podría ser un librero o poner alguna otra escultura, fotografías. Pus. Suficiente espacio. Unos 40 centímetros más o menos tiene aquí estos muebles de melamina blanca, mate. Y mimetizando un poquito, ponemos el baño compartido aquí. Está buenísimo. Está bueno, jóvenes. Esta casa nos está sorprendiendo a todos. Ok. Me gusta mucho el diseño. Bueno, fíjense qué práctico es. Lava manos al centro y sanitario de un lado y regadera del otro. De muy buen tamaño también. Fíjense, la regadera. Uf, yo siento que este diseño lo vamos a ver en otras partes hace un rato. Un metro, fíjense, qué bueno. Un metro, todo sea porque vivan bien. Un metro por 1.40 de regadera. Súper cómoda. Y además tienen una linternilla por acá que nos da la iluminación natural y escapa el calor. De espacio. Aquí tenemos... Como 1.20 por ahí, ¿cuántas? 1.05. 1.05. Pero se siente muy bien, ¿eh? No extrañas nada el 1.20. 1.05. 1.05. Los lavamanos, las cubiertas son de madera. Eso sí, se ven por abajo. Lo más que es suficiente para guardar todo lo que necesites de limpieza. Otro detalle que quisimos incluir, platicando con el dueño, me dice, ¿por qué no les proponemos una llavecita para limpieza? Y normalmente yo he visto esas llavecitas de limpieza junto con también un escurridor como ese, pero dentro del mueble de blancos. Entonces, luego esos muebles de blancos están llenos de agua y se hincha la madera, ¿no? Entonces, pues mejor que se quede ahí en ese espacio, en el área húmeda, ¿no? Pues está bien. Lo veo práctico también. Oye, dos cosas aquí que me llaman la atención. ¿Esto es junteador, verdad, o cemento? Junteador. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este muro? ¿Por qué está tan bueno? Pues ya ves que está ahorita esos tonos en las casas implementándolos mucho. Este producto es un cementante, se llama Quimicolor, ¿no? Si lo has escuchado. No, no, no. Es como chucum, pero es cemento pigmentado nada más. ¿Y cómo lo compras? Este lo pedí en Mercado Libre, pero lo puedes comprar en la... Ya está en su tienda directa. El distribuidor más cercano fue Tabasco. Son los de Quimiplaster. ¿Cómo se llama? Ajá. La compañía es Quimiplaster. Sí. Y Quimicolor es el producto. Parece chucum, ¿verdad? Está buenísimo. Sí, de preferencia compren lo más que puedan para que les den mejor precio. Porque lo caro son los fletes. Y si no, vamos a abrir una tienda nosotros y vamos a comprarnos unos sacos. Pues sí, ¿no? Creo que va a ser la mejor opción. Ok. Muy, 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 muy buena solución la del baño oculto. Entonces, estas habitaciones, pues, lógicamente nos ocupan la mitad del ancho del terreno. Son gemelas. Son gemelas, no están espejeadas, pero son gemelas. Y todas están equipadas con espacio para aire acondicionado. Y aquí le dejamos una abertura para que pasen los cables que quepan de la ventana, perdón, de la tele aquí abajo que guardan el Playstation o el Xbox o lo que sea. Pues por aquí puedes pasar los cables muy bien, ya que salgan por acá. Pues fíjate, la verdad, yo siempre tengo preferencias de closets que estén al lado de la puerta. Pero lo siento bien, ¿sí? O sea, creo que está bien, bien proporcionado, es la palabra. O sea, tienes un buen espacio de TV, ¿verdad? Te quedan, debe de ser más de un metro, uno veinte. Y si abrimos aquí, esto es un push, ¿verdad? Nos queda buen espacio de closet. Entonces, muchas veces el problema de esta distribución es la proporción. Pero aquí creo que funcionó muy bien. Y también la distribución del, no sé, del mismo closet, cajones, áreas de largos. Sí, pues, con que tenga 3.20, 3.30 metros del muro donde va la cabecera a donde vas a ver la tele, ya es más óptimo. Fíjense, la habitación va a medir casi un cuadrado perfecto. Sí, es casi un cuadrado. 3.10 por 3.22. Entonces, en esos 3.22, que es donde más me gusta que estén, porque estén en el muro cabecero, pues te permite tener casi una king size, ¿verdad? Si quisieras. Si quisieras. Si quisieras, pero ya no tendrías buros. O buros pequeños. Buros pequeños, pero el 3.20 para mí es la medida óptima, mínima para una recámara principal. Porque te cabe la king size apretadita si tú quieres con los buros, pero cabe. Sí, sí. Muy bien. ¿Conocemos rápidamente esta? Sí, claro. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos? Por ahí hay varios que ya están calificando. Hay mucha gente en el canal que está comentando mientras ve el video. Para que no se les olvide las críticas, van dejando. Minuto 1.05. Entonces, sí, te hablo a ti que haces eso. Qué increíble. Ustedes saben quiénes son. Ok, pues muy bien. ¿Y las vistas? Muy buenas vistas en este fraccionamiento, la verdad también. Sí, la verdad que es un fraccionamiento muy verde. Ahorita nos ayuda que no tenemos casa atrás, pero pues... Los cerros de acá de San Sebastián y el cerro de acá de la primavera le dan muy bonitas vistas a los balcones y a las ventanas en segunda planta y en Roof Garden. Excelso. Entonces, de aquí, también la puedes apagar allá también. Pusimos escalera esta, este apagador. Muy bonita vista esta. Ok, llegamos a la máster, que se siente como máster, ¿eh? ¿Cuánto mide? Vamos a ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto mide? Yo calculo, en este sentido que estamos apuntando, yo calculo 3.50. No, estoy mal. Es más grande, 3.80, fíjense. 3.83. Les he quedado mal. Y en el otro sentido son 3.70. O sea, es una muy buena recámara principal. 3.80 por 3.70. Ay, qué buen juego le haces ahí a la profundidad de la ventana con este. Por la orientación, más que nada, como es norte, no hay necesidad de marquesinas. Y la verdad, en la mayoría del tiempo, en el día, está muy a gusto el estar en este pequeño balcón. Aunque lo tengas abierto, no vas a tener nunca vencido enfrente, salvo cuando usen ese terreno para área comercial. Pero aquí, cuando es temporada de que las lluvias de oro abran, pues bien bonito se siente aquí. Las lluvias de oro, para los que no sepan, es un árbol con una flor amarilla, ¿verdad? Exacto. Muy, muy, muy bonita. Es un muy buen árbol también. Creo que no es tan invasivo como la jacaranda, ¿verdad? La lluvia de oro es un poco más amable, más noble la raíz. Sí, así es. No, la jacaranda levanta banquetas, ¿no? Sí, la levanta banquetas le llaman. Sí. Muy bien. Y por último, jóvenes, nos acercamos a el vestidor, que también está de muy buen tamaño. Esta casa se te va a vender rápido. ¿Sí? Sí, 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 es que está muy bien. Muy bien la distribución, las proporciones de los espacios, está genial. Este vestidor, ¿cuánto mide de ancho? Yo les voy a decir, confíen en mí, mide 2.22, o sea, es grande. 2.22 en el otro sentido, 4.30, así. ¿Se cae estos zapatos? Sí, quizá los de antes del 95, porque... ¿Te crees? Yo nomás uso unos pares de tenis, ustedes ya saben, mi cumpleaños es el 4 de septiembre. Ah, ya va a ser. Sí, cuando estén viendo este video probablemente ya pasó, entonces no los culpo, si no me regalaron nada. Ok. Y por último, ese domito también tiene su onda, está bueno. ¿Y qué crees? También trae sifones, esas ventanas. Se siente toda la casa que respira. ¿Sí se ven? Así, cómo no. Ahí está. Sí, pues también los vestidores son, como que también están pegados al baño y luego captan humedad. Ah, y dejaste dos, claro. Qué bueno. Por último, jóvenes, lavamanos. Un poco más grande aquí, sí. El baño principal. Y este, ¿ese es otro ducto? Es el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo. Pero el otro estaba en la esquina. Nada más que este está del lado derecho y este cae directamente. Hay una rampita, ahorita deja paso y abro la puerta. A ver, porque ya me perdí. Según yo el ducto estaba pegado, el otro... Ah, claro, ya te entendí. El otro ducto está aquí, a trabajo de mi mano. Ajá. Y este, pues, avientas ahí los calcetines y cae directamente a un espacio que tienes suficiente para meter una mesita y ahí la canasta, ¿no? Y aquí está un... Pues, ¿qué le pusimos? ¿Qué era? Un duroc para darle la rampa. Como si era más, había que ser más maleable en toda esta estructura, si la hicimos con duroc y con perfiles de aluminio, en lugar de hacerlo con material, porque sí iba a estar medio complicado armarla. Claro. Pero funcionó muy bien, ¿eh? Sí, sí funcionó. Y ese murete ahí que te queda, pues, también un detalle que está genial. Y de este lado, pues, la regadera, con su muro bajo. Ajá. Su puerta. Está bueno este detalle, ¿no? La línea de orrea es muy bonita. Línea lía. Lía. Ahí está, jóvenes. Línea lía. Muchas curvas, ¿verdad? A los que les gustan las curvas, esta línea las tiene. Hasta en el plato de la ducha, tiene unas ligeras curvas. Pues, de verdad, estamos manejando los boleados en toda la casa, por eso nos gustó esa línea. Ah, claro. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. A estos arquitectos. Todo se conecta, jóvenes. Se conecta. Siempre hay una lógica detrás de cada coincidencia. Nunca lo olviden. Excelente. Sí, pues, fue el respeto a los patrones de diseño que nos enseñan en la carrera de Neufert. Siempre hay que echarle un clavado luego al porqué de esas medidas. Y aquí buscamos optimizar cualquier, todos los metros cuadrados de las casas, de la casa. Y, pues, logramos. Este fue el resultado. Excelente. Arquitecto, por favor, cuéntenos un poco el costo. ¿Podemos conocer el costo de las personas que están interesadas? Sí, claro. 3 millones 890. Ok. Las dos casas. ¿A qué casa tiene una distribución en planta alta diferente? A ver si podemos ir a verla. Claro que sí. Pero, sí, 3 millones 890 a día de hoy, agosto 2022. Agosto 2022. Me suena lógico, ¿eh? Me suena lógico. Creo que es una muy buena oportunidad. Es buena oportunidad. Además de que ya, pues, ya ves, suben los precios y ahorita el acero subió machín. Ya se estabilizó, pero cada año todo sube. Entonces, creo que es un muy buen precio para la ubicación, para el fraccionamiento. Y, pues, bueno, de los acabados también. Excelente. Vamos a dejar los datos del arquitecto, por favor. ¿Cuál es su Instagram, sus redes sociales, arquitecto? Arroba R-A-H-Arc-M-X. Ok. Así es. Perfecto. Y en Instagram. Excelente. De todas maneras, ya saben, vamos a hacer que el arquitecto se registre. En obra.org para que lo puedan contactar. Las personas que no usen Instagram ni redes sociales. Y, pues, visiten. No se olviden de visitar también cotaparedes.com diagonal inmobiliaria para conocer los desarrollos que están actualmente a la venta en nuestra empresa. Vamos a invitar al arquitecto a que registre también esta gran obra que me gusta porque la estamos visitando, conocemos su calidad. Entonces, podemos ofrecerla también a todos ustedes. Yo soy el arquitecto Ramón Cotaparedes. Muchísimas gracias. Los dejamos con estas vistas de estos cerros verdes en la lluviosa Guadalajara. Cotaparedes, adelante. Cotaparedes, adelante. Basic. Grand minded. Very is. Vamos a conocer en el decade. We've got to be siempre this week. Yeah, bye. Bye, bye bye. Bye bye. Bye bye L ball. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.